Vamos a analizar esta, que a ver, tiene una resolución positiva, pero vamos a ver desde el punto de vista táctico si fue acertado o no la decisión del arquero de Boca. Vamos a ver, esta jugada, una pelota lanzada, larga, y el arquero que termina sacando ese remate de volea, queda a mitad de camino, ¿no? Sí, exactamente. Queda una posición un tanto alta y ahora vamos a analizar si la posición fue la correcta de acuerdo a la postura corporal y de dónde provenía el balón. Vamos a parar la jugada acá, en este momento, y vamos a entender esto. La pelota viene, vamos a ver si la pantalla nos lo permite. Ya está, ahí está. La pelota viene en este sentido, y vamos a encontrarnos que el jugador de Colón se encuentra prácticamente de espalda al arco y el arquero en una posición alta, demasiado adelantado. Eso tiene pros y contras. Entre los pros es que cualquier pelota baja que vaya sobre esta zona, sobre esta zona, ¿sí? El arquero podría atajar. Ahora tendría una gran... Como ocurre en la jugada. Exactamente. Porque la toca. Exactamente. Lo que sí sería muy negativo son las pelotas que vengan a esta zona, por detrás del arquero de Boca Juniors. Entonces, tal vez lo que hubiese sido recomendable es que la posición de Werner se hubiese decidido mantenerse en esa línea que puse yo. Ahora, para que le haga el gol, tiene que hacer una definición que va de Francescoli para arriba. ¿Te parece tanto? Sí, sí, sí. No, no, no. Es compleja. Tendría que tocar la pelota para que salga un globito. No, Diego, no, no. Pero que está tan afuera que un toque regular... Pero que con un toque simple de cara interna es mucho más fácil que el remate. Sí, pero yo no sé si... A lo que voy, ¿sabés qué? Es que yo no sé si él llega a ver que el arquero salió hasta ahí. Eso por eso. Entonces, él le va a pegar fuerte a la pelota. Sí, pero yo lo que analizo es desde la posición del arquero. Por eso. Yo pensando en el 9, el 9 llega con una pelota... Disculpame, el 9 llega con una pelota que le viene por acá. Difícilmente haya tenido, mientras está mirando pelota y posición de los defensores, la oportunidad de ver que el arquero se adelantó era muy difícil. O sea, él, lógicamente, iba a tratar de definir... De definir de volea. De volea. Sí. Ahora, te digo, como eso, vos me decís... A ver, Escoco el otro día en el mano a mano, en el último gol que hace. Por arriba. Que se la pica. Se la pinchó. Difícilmente ve que el arquero no se jugó y se la picó igual. Claro. Muchas veces hay movimientos que los delanteros y aquellos definidores los tienen ya incorporados. Entiende que el arquero sale de manera prematura y termina jugando la pelota.